...de ciudadanos latinos americanos unidos, o LULAC, por sus siglas en inglés. Y primero que nada, para todas las personas que no han trabajado o que no conocen de LULAC, LULAC es el grupo más grande en los Estados Unidos que trabaja en derechos civiles y ayuda a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Nosotros tenemos más de 84 años de presencia y seguimos creciendo fuerte. En términos de nuestra historia de servicio, LULAC primero empezó en Corpus Christi, Texas, el 17 de febrero de 1929, con un par de grupos y al principio estos grupos se reunían en secreto porque había un poco de peligro en términos del trabajo que ellos estaban haciendo para ayudar a la comunidad latina. Entonces, otra vez, LULAC tiene un historial de servicio de más de 84 años y estamos muy contentos de estar en esta presentación. En términos de nuestra misión, nuestra misión es mejorar las condiciones económicas, los logros educativos, la influencia política, la vivienda, la salud y los derechos civiles de todos los hispanoamericanos. Yo sí quiero hacer un punto de que nosotros somos muy inclusivos, o sea, trabajamos con todos los latinos de todas las nacionalidades y obviamente latinos que han estado en los Estados Unidos por muchas, muchas décadas. Y también trabajamos con otros grupos afuera de la etnicidad de hispano. Tenemos una presencia nacional, incluyendo el lindo estado de Puerto Rico. Entonces, trabajamos en casi todo el país y si alguna vez tienen una presentación, siempre nos pueden visitar en LULAC.org. Next. So, ahora, yo quiero presentar al abogado de inmigración, se llama Ken Ulihan, para hablar con nosotros las cosas de esta propuesta. Ken? Pues, muchísimas gracias a Daryl, a Cindy y a todo LULAC por la invitación. Obviamente, es un tema que nos interesa muchísimo ahorita. Quiero compartir lo básico de una propuesta de más de 800 páginas. Entonces, estamos haciendo lo mejor para dar un sumario de los puntos más, tal vez, importantes a nosotros en un tiempo un poco breve. So, si tienen preguntas, por favor, comparten las preguntas en sus botones, como dijo Daryl. Al final, voy a hacer lo que puedo para contestar esas preguntas. Empezando, vamos a hablar de unos cambios que la propuesta hace en lo de la seguridad. Siempre cuando hay reforma migratoria o propuestas de cambiar el sistema migratorio, hay mucha preocupación de la seguridad de la frontera. Entonces, esta propuesta da más fondos para su seguridad fronteriza y hay una conexión entre la seguridad de la frontera y el programa de la legalización de que vamos a hablar también. Entonces, hay ciertas metas que el gobierno va a tener que cumplir para poder seguir con la legalización. Pero es importante entender que el punto también de la propuesta es legalizar, uno de los puntos es legalizar a la población indocumentada. Entonces, estos no deben de ser barreras al programa de la legalización, sino son unas metas que van a tener que cumplir durante el proceso de implementar la ley. Entonces, más fondos para seguridad en la frontera. También los empleadores o las compañías en los Estados Unidos van a tener que implementar el programa de e-Verify dentro de cinco años. ¿Qué es el programa? Pues, tal vez muchos saben, pero otros no. El programa de e-Verify o verificar electrónicamente es un programa electrónico para verificar si una persona tiene permiso legal para trabajar en los Estados Unidos. Está ahorita en efecto, pero es opcional. Entonces, ya hay compañías que usan este programa y sí han habido unas quejas, pero supuestamente bajo la propuesta van a mejorar el programa y van a usar el programa en todo el país para asegurar que cualquier persona que quiere trabajar tiene permiso legal para trabajar dentro de cinco años de pasar desde que pasa en la ley. Al último, el gobierno tiene que implementar un sistema de verificación de las entradas y las salidas del país y han hablado de eso desde hace mucho tiempo y nunca han podido implementar este tipo de sistema. Pero van a hacer el esfuerzo y el requisito de que hacen este tipo de sistema y sería un chequeo que hacen en los aeropuertos, en los puntos de cruzada, en las fronteras, con verificación de algún tipo de documento como un pasaporte para ver si personas que entran sobrepasan sus permisos, sus visas, o si salen a tiempo. El meta de ese requisito es que el gobierno quiere saber quién está aquí. Es una cosa muy difícil de hacer, ¿verdad? Porque hay tantas personas aquí, pero van a tratar, por lo menos con este nuevo programa. Vamos a seguir ahorita con, tal vez, la parte de la propuesta más interesante, que es la legalización y cómo va a afectar a los más o menos 11 millones de inmigrantes indocumentados que están aquí en el país. Esta propuesta va a crear un nuevo estatus legal que se llama Inmigrante Registrado Provisional, o RPI. Es un estatus legal y vamos a ver qué beneficios tiene, pero primero quiero hablar de los requisitos básicos, de quién va a poder entrar a esta legalización. Va a cubrir casi todos que están aquí sin papeles. Número uno, la persona tiene que estar presente y haber entrado al país antes del 31 de diciembre de 2011. Si ya estaban aquí esa fecha, deben de estar incluidos. Los que vinieron después de esa fecha no estarían incluidos. Hay que pagar una multa de 500 dólares, hay que pagar unas tarifas que el gobierno siempre cobra para cualquier beneficio migratorio, y hay que pagar los impuestos si deben impuestos. Hay mucha gente que ya está pagando sus impuestos, hay que guardar sus archivos, pero si no ha pagado impuestos va a tener que pagarlos. Al otro lado, vamos a ver que algunas personas no van a ser elegibles, van a ser descalificados si tienen ciertos especialmente delitos. ¿Cuáles son? En primer lugar, si una persona tiene una felonía agravada, está descalificado. ¿Y qué es eso? Una felonía agravada es un término legal bajo la ley de inmigración. Y hay muchas definiciones legales. Puede hasta incluir delitos menores que no son felonías bajo la ley estatal. Es muy importante que si uno tiene antecedentes penales, que consulte con un abogado de inmigración para ver si tiene una felonía agravada. Es algo bastante serio. También, si una persona tiene felonía bajo la ley de un estado, no califica para la legalización. Si tiene tres o más delitos menores, o en inglés, misdemeanors, no califica tampoco. Pero la propuesta dice que si los delitos menores ocurrieron el mismo día, pues no lo descalifica. Si tiene que ser misdemeanors o delitos menores de diferentes fechas. Si tiene tres delitos menores de diferentes fechas, no puede participar en el programa. También la propuesta dice que por ciertos delitos de otros países, uno tal vez no califique. Pues, ¿cuáles son? No dice. Eso es un poco, no tan claro todavía. Pero, básicamente, si es un delito del extranjero que bajo la ley de los Estados Unidos resultaría en un castigo, no calificaría. Entonces, vamos a ver cómo esto desarrolla. También, si una persona ha votado en una elección ilegalmente, no va a poder participar en el programa. Y si está castigado aquí bajo la ley de inmigración por ciertos delitos, por razones de seguridad como terrorismo, por salud público, o por razones de la moralidad, pueden ser descalificados. Y me imagino que, pues, de hoy en adelante vamos a ver más detalles sobre qué quieren decir esos términos. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora de los beneficios del programa de legalización. Una persona con ese estatus va a tener permiso para trabajar en cualquier trabajo en los Estados Unidos. Y va a poder viajar dentro y fuera de los Estados Unidos. Si tienen familia en otro país, van a poder ir a visitar y regresar legalmente. El programa también incluye a los esposos y hijos menores de edad. ¿Qué quiere decir eso? El estatus va a ser válido por seis años con la opción de extender o renovar. Por otros seis años. Pero, después de tener el estatus de RPI o provisional por diez años, una persona puede arreglar la residencia permanente o la green card, como decimos en inglés. Después de tres años de ser residente, pueden aplicar para la ciudadanía. O sea, para una persona indocumentada ahorita, si esa ley pasa, estamos hablando de un camino de diez años a la residencia y trece años en total para la ciudadanía americana. Bueno, vamos a hablar también de dos aspectos más de la legalización muy importantes. Uno es el acta de sueños o el DREAM Act. Hemos hablado mucho de esa acta que nunca ha pasado, pero que ayudaría mucho a los jóvenes que vinieron cuando eran niños y que han estudiado o servido en las Fuerzas Armadas de este país. Para estos jóvenes, van a poder arreglar la residencia en solo cinco años. Entonces, no tienen que esperar los diez años como los demás. Otra cosa importante, la propuesta dice que si uno está en el programa ahorita de acción diferida para las llegadas en la infancia, no van a tener que hacer otra aplicación aparte, sino nomás chequeando otra vez los antecedentes, pueden automáticamente agarrar el estatus provisional de la legalización. Entonces, es un gran beneficio y si uno, y vamos a hablar más de eso después, pero si uno puede calificar para la acción diferida y no ha aplicado, sería buena idea aplicar ahora porque si pasa esa ley, automáticamente va a agarrar su estatus de RPI, de inmigrante provisional. Esos jóvenes que se hacen residentes cinco años después, inmediatamente al agarrar la residencia pueden aplicar para la ciudadanía. Es un gran beneficio y entonces un camino mucho más rápido a la ciudadanía para ese grupo de dreamers o jóvenes. Finalmente, hay un programa de agricultura dentro de la legalización para los inmigrantes indocumentados que ya están aquí trabajando en agricultura, en granjas, en el campo. Solo tienen que esperar también cinco años para sacar la residencia. Es un camino más rápido, así como los dreamers, los jóvenes estudiantes. Pero esas personas que trabajan en agricultura tienen que esperar tres años más para agarrar la ciudadanía. En total, para los que trabajan en agricultura serían ocho años para hacerse ciudadanos americanos. Vamos a cambiar de temas un poquito ahora y hablar de unos cambios en la propuesta al sistema de inmigración familiar. Como tal vez muchos ya saben, la manera principal de arreglar estatus o de venir legalmente a los Estados Unidos es a través de una solicitud o petición de un ciudadano residente que ya está aquí. Entonces, hay algunos cambios en la propuesta que tal vez no serían tan populares y otros que tal vez sí. ¿Cuáles son? Primero, los residentes siempre han podido pedir a sus esposos y hijos, pero siempre ha habido tiempo de espera, una línea un poco largo. No han podido arreglar a sus esposos o hijos inmediatamente como los ciudadanos. Eso cambia. Ya en esta propuesta, dice que los esposos y hijos de menores de residentes pueden arreglar inmediatamente. No hay límite a las visas. Van a estar incluidos en el mismo grupo de los esposos y hijos de ciudadanos americanos. Eso sería un cambio muy importante y grande para unir a las familias de los residentes que ya están aquí contribuyendo a este país. Segundo, hay unos cambios y límites a las peticiones de ciudadanos. Ahorita los ciudadanos pueden pedir a más familiares que los residentes y el único cambio, pues son dos, van a ser primero. Los ciudadanos pueden pedir a sus hermanos, pero bajo la propuesta van a quitar esa categoría completamente después de 18 meses. So, después de 18 meses los ciudadanos no podrían pedir a sus hermanos. No quiere decir que esas personas, esos hermanos de ciudadanos no tendrán oportunidades, porque como vamos a ver en un siguiente tema de una nueva visa, van a tener prioridad para poder pedir otra visa de mérito. Ok, y vamos a hablar más de eso. No es decir que nunca van a tener oportunidad de emigrar, pero bajo esa propuesta ya no tendrían su propia categoría. Ok, segundo, los hijos adultos casados de ciudadanos normalmente pueden aplicar para la residencia, pero hay un tiempo largo de espera y no importa qué edad. Bajo esta propuesta ya si tienen 31 años o más ya no van a poder estar incluidos. Los ciudadanos solo van a poder pedir a los hijos adultos casados si tienen 30 años o menos de edad bajo esta propuesta. Ok, eso sí va a seguir incluyendo a algunos, pero va a excluir a otros. Que tienen mayor edad. Siguiendo con otro aspecto importante para la unificación de familias es la visa B. La B visa, como decimos en inglés. Es una visa que existía antes que habían quitado, pero la van a renovar. Eso afecta a personas que tienen una petición pendiente por muchos años y están esperando y están separados de sus familiares en su país de origen. So, esas personas con peticiones ya pendientes, si reciben la B visa, la visa B, pueden vivir en los Estados Unidos mientras la petición está pendiente. Y de esa manera las familias pueden estar juntos y no separados. También esa visa va a incluir también a otros miembros de la familia que tal vez no tienen peticiones, pero quieren visitar. Y les dan permiso hasta 60 días cada año para visitar a sus familiares. Eso sería un gran beneficio para las familias. Vamos a hablar ahora del sistema de mérito que acabo de mencionar. Esta es una visa de inmigrante completamente nueva. No existía antes y básicamente tome el lugar de la visa de diversidad. Ahorita hay una visa de diversidad que es una visa que aplica a personas de países con pocos inmigrantes en este país. So, países que no tienen mucha representación en la población migratoria en este país. Van a quitar la visa de diversidad y en su lugar crear la visa de mérito. ¿Por qué mérito? Pues, porque van a dar puntos por ciertas características de la persona. Por ejemplo, por la educación. Si uno tiene más educación, va a recibir más puntos bajo este sistema. Por el empleo. Si uno ha tenido trabajos especialmente en áreas donde necesitamos o faltan trabajadores, van a recibir más puntos. Empresarios que empiezan nuevos negocios. Por los lazos familiares, van a recibir puntos. Por ejemplo, los hermanos de ciudadanos que ya no van a tener su categoría de visa de familiar, van a recibir puntos extras. Eso tiene más consideración bajo esa visa. No están perdiendo completamente la oportunidad de emigrar. Y los hijos, adultos, casados, ciudadanos mayores de 30 años, también van a recibir puntos extras para la visa de mérito. Si uno hace servicio a la comunidad, va a recibir puntos. Hay muchas categorías. Y, entonces, el gobierno está tomando en cuenta no solo los lazos familiares para esta visa, sino también otros beneficios que una persona, un inmigrante puede traer a este país para contribuir a la economía. Por ejemplo, va a ser muy interesante cómo implementen esta visa si la ley pasa. Esta visa también tiene intención de eliminar los atrasos en las categorías familiares y del empleo. Porque hay muchas personas que ya tienen muchos años esperando su petición a través de un familiar o un patrón que le ha pedido, pero ya tiene 5 años o más, a veces 20 años de esperar. Esas personas, empezando el 1 de octubre de 2014, van a tener primer prioridad en aplicar para la visa de mérito. Entonces, esas personas deben de recibir sus visas primero y cuando ya no hay atrasos, entonces van a abrir el sistema de mérito a los demás aplicantes. Bueno, pasando al siguiente tema, vamos a hablar de los trabajadores temporales. Y es un programa que en inglés decimos guest worker y es tal vez una parte de la propuesta y cualquier propuesta de inmigración, de reforma, controversial. Porque estamos hablando de traer trabajadores de otros países y obviamente hay desempleo en este país, pero ya han habido muchas negociaciones entre políticos y entre grupos como el Chamber of Commerce y las uniones, los sindicatos, y hay mucho acuerdo de que sí necesitamos algún tipo de programa de trabajadores temporales. Este programa crea tres visas, la W-1, W-2 y W-3. La visa W-1 es para trabajadores de, decimos tal vez, de menos habilidad o de menos educación. Y hay visas para trabajadores con su bachillerato, su maestría, con una educación de la universidad. Eso sería para trabajadores más laborales, ¿ok? So, personas que tal vez no tienen tanta educación, pero que van a trabajar en sectores muy importantes en este país, como hoteles, como restaurantes, etcétera, como construcción. La W-2 y la W-3 aplican a trabajadores en la agricultura. Y son muy parecidos, pero un poco distintos. La W-2 es para una persona con un contrato específicamente con un empleador. So, tiene un lazo, una conexión a un cierto empleador y va a proveer servicios o labor en la agricultura. La W-3 es para trabajadores a voluntad. So, no tiene que ser necesariamente con un solo empleador. Tienen una oferta de empleo de tiempo completo, pero no está como conectado siempre a este empleador. So, hay más flexibilidad. So, son dos visas que aplican a lo de agricultura. Van a ser muy importantes en todos los estados, pero en particular, puedo decir de mi experiencia aquí en Wisconsin, ocupamos trabajadores para la industria de la leche, porque hay granjas y dependen ahorita casi completamente de trabajadores indocumentados. Muchos son de México y otros países latinoamericanos y no tienen una visa ahorita que les ayuda, porque ahorita solo existe la H-2A, que es una visa de agricultura, pero es de temporada. Y aquí, las vacas requieren cuidado de tiempo completo, no todo el año, entonces esa visa no ayuda. Bajo esta propuesta, la visa H-2A muere, desaparece, y esta visa de W-1, W-2 y W-3 toma su lugar. Bueno, ya estamos llegando casi al último de los puntos que quiero hacer, pero este último es un punto bastante importante. Es el fraude y los notarios. Todos sabemos que durante los años y las décadas pasadas han habido muchos problemas con personas que no son abogados y que no tienen entrenamiento en migración, que aprovechan de los inmigrantes, que llenan formas, aunque no saben, no entienden la ley, y vienen muchas consecuencias para las personas que quieren aplicar para los beneficios, porque a veces salen deportados o negados por el beneficio que están pidiendo o no califican en primer lugar. Hay muchos problemas con los notarios y todos hemos oído de eso. Esta propuesta al final nos da unas herramientas, unas opciones para pelear contra ese problema. Primero, va a crear un nuevo delito federal. Va a ser un delito defraudar a un inmigrante. Eso es una protección muy fuerte para los inmigrantes, para que las personas no aprovechen de los inmigrantes. También va a ser un delito pretender ser un abogado o representante acreditado de la BIA. La BIA es parte del Departamento de Justicia. Es el ente que está encargado de entrenar y verificar que una persona tiene el conocimiento para representar a inmigrantes. Representantes acreditados no son abogados, pero tienen permiso del gobierno para representar a los inmigrantes. Si una persona no es abogado o representante acreditado y pretende ser, es un delito bajo esta propuesta. También la propuesta va a requerir identificación de personas que preparan las formas. Otra vez, es una protección para que los inmigrantes que aplican no sean víctimas de fraude. Van a saber quién está ayudando, si esa persona es abogado o representante acreditado. Y finalmente, el ministro de justicia o attorney general va a tener la autoridad de tomar acción legal contra proveedores inmigratorias desaprensivos. O básicamente, abogados o otras personas que están ayudando a inmigrantes, pero que lo hacen en una manera no ética. Que están haciendo mal trabajo o violaciones a la ley de la ética. Va a dar más poder al ministro de justicia para tomar acción en contra de esas personas y proteger a los inmigrantes. Son protecciones muy fuertes que nunca hemos tenido antes. Hasta ahora, pues ahora todavía es la responsabilidad de cada estado tratar de parar este tipo de fraude. Y ha sido muy difícil. Ojalá con estos cambios podemos proteger mejor a los inmigrantes, los derechos de los inmigrantes. Y evitar los problemas que vienen cuando personas usan los notarios. Quiero terminar con algunas sugerencias muy importantes. Hay que recordar que todavía no hay una ley. Lo que tenemos ahorita es una propuesta que está en el Senado y tenemos muchas esperanzas que van a pasar esa ley o algo muy parecido. Pero no hay ley todavía. Cuídense con los rumores, con el chisme, con los notarios y personas que quieren quitarle su dinero, pero no diciendo que hay amnistía o algo así y no hay nada. No hay ley todavía. Pero sí somos optimistas. Pero tenemos que hacer todo posible para que pase esa ley. Es importante comunicar con sus representantes para que escuchen su voz ahora. También tengo unas palabras del Senador John McCain que son muy fuertes y importantes recordar que lo perfecto no debe ser el enemigo de lo bueno. Y eso quiere decir que esa propuesta no es perfecto. Tal vez es perfecto para alguien, pero es una negociación. Y todos tenemos nuestra versión de lo perfecto. Y nunca va a ser perfecto para todos. So, es un compromiso muy bueno. So, sí queremos mejorar la propuesta. Sí queremos sugerir y todo eso. Pero hay que recordar que nunca vamos a tener una propuesta, una ley perfecta. So, podemos tomar eso en cuenta. Otro punto clave. Si usted es elegible ahora para un beneficio, no esperen. Especialmente si califica para la acción diferida. Es claro de esta propuesta y de lo que ha dicho la Casa Blanca a LULAC, según Daryl, que si uno ya está en el sistema, va a tener un camino mucho más rápido y menos difícil a su estatus legal. Por ejemplo, como mencioné, si tiene la acción diferida, bajo esta propuesta ni tendría que aplicar de nuevo, nomás tendría que pasar por los chequeos una vez más y automáticamente tendría el estatus provisional y estaría en el camino a la residencia permanente. So, no esperen. Si pueden aplicar ahora para algo, si es elegible, confirme eso con un abogado o representante de buena reputación. Si no es elegible para algo, prepárese ahora. No pierden tiempo. Pueden buscar archivos para comprobar que uno ha estado aquí porque sí hay requisitos de presencia, ¿verdad? Puede pagar los impuestos si tal vez no los ha pagado. Muchos han pagado sus impuestos, entonces guarden sus archivos muy bien, sus comprobantes de que ha pagado impuestos. No sería mala idea mejorar su inglés. No es muy claro de que van a requerir de inglés, pero sería buena idea de que si ponen un requisito de inglés que ya está en clases. Y al final, busque ayuda legal buena. Busque consejos ahora si tiene inseguridades, si piensa que tal vez califica pero no está seguro. Si tiene antecedentes penales, seguramente busque ayuda legal buena para ver si hay algo que puede hacer ahora para darle mejor chance de ser elegible si pasa una reforma migratoria. Con eso, voy a dejar que contestemos preguntas y voy a pasar todo a Daryl. Ok. Pues te necesito todavía, Kane. No te vayas ahorita. Vamos a estar juntos. Vamos a estar leyendo unas preguntas que tenemos aquí. Y hay muchas, perdóname. Ok. Si quieres hablar de esto aquí. La primera pregunta es, los hijos que les fue aprobado la acción diferida, ¿debemos incluirlos en la nueva reforma migratoria? Sí, ok. Si entiendo la pregunta es si los hijos que ya fueron aprobados para la acción diferida, si están incluidos en la nueva reforma. Si están incluidos esos jóvenes que ya tienen acción diferida, parece que solo tendrían que pasar por los chequeos de récord, de antecedentes. No tendrían que hacer una aplicación aparte. Obviamente tenemos que esperar los detalles, pero bajo el lenguaje en la propuesta, ellos están incluidos y van a inmediatamente entrar en el sistema. No sabemos si tendrían que estar incluidos en la aplicación del papá, por ejemplo. Eso no está claro de la propuesta, pero si pasa, seguro vamos a tener más detalles del gobierno, más explicación. Y la segunda pregunta es, los hijos que les fue aprobada la acción diferida, ¿pueden en este momento salir del país? Ah, si los, ok. So, la pregunta es si un joven tiene acción diferida, si puede salir del país. Ok, la respuesta es solo en ciertos casos. Bajo las reglas de acción diferida, una persona puede solo pedir permiso para salir del país por razones de la educación, el trabajo, o una razón humanitaria. So, por ejemplo, si va a participar en un viaje con la escuela, si es requerido por su trabajo, o si hay, por ejemplo, fallece un miembro de la familia o alguien está muy enfermo, eso serían razones, pero no pueden salir así nomás. Tienen que pedir permiso primero. Y hay una forma, se llama la I-131, en inglés se llama una aplicación para Advanced Parole. Es una aplicación muy específica y tiene que explicar por qué califica para el permiso de viajar. So, sí pueden en estas tres circunstancias, pero los demás no pueden salir porque no tienen permiso para regresar, solo tienen permiso de trabajo. Muy buena pregunta. Y ahora tenemos una pregunta aquí en inglés. No sé si quieres. Yeah. Esta persona vino a los Estados Unidos cuando tenía 15 años en 2001 con visa de turista. Se graduó de la secundaria y fue a la universidad. Trabajó por cuatro años con un seguro inventado. Y luego salió del país voluntariamente en febrero de 2012 y no, entonces no pudo aplicar para la acción de ferida porque no estaba físicamente presente en junio cuando entró el programa. Ahora aplicó de nuevo para una visa de turista y aprobaron. Esa persona quiere saber si va a poder aprovechar de una reforma migratoria si es aprobada. Es una pregunta muy difícil porque es tan específico. Si entra con una visa, probablemente no bajo esta propuesta porque la legalización solo incluye a las personas que ya estaban aquí en diciembre de 2011. Entonces, si salió y no estaba en el país, tal vez no, pero al igual hay otros detalles que no teníamos tiempo de mencionar. Por ejemplo, si una persona hubiera calificado para la legalización pero fue deportado o salió voluntariamente, pueden tal vez estar incluidos. Obviamente no entendemos todos los detalles y no sabemos si esa parte va a quedar en cualquier ley que pasa. Pero parece que van a incluir a las personas en esta circunstancia que estaban aquí, eran como dreamers, pero por cualquier razón, si fuera deportación o si salió voluntariamente, no está aquí ahora. Parece que posiblemente esas personas van a estar incluidos en la reforma. Al igual, esta pregunta es un poco difícil de contestar porque como abogado no puedo aconsejar que una persona entre con visa de turista, que es una visa temporal, con intención de quedarse permanentemente. Y me imagino que el gobierno va a ser muy consciente de que si pasan esa ley ya van a haber muchas personas que quieren entrar desde fuera para aprovechar de la ley. Los políticos básicamente crearon la fecha límite de 2011 para asegurar que no tengamos un montón de nuevas personas viniendo para aprovechar, que no más cubre a los que ya han estado aquí. Es una pregunta importante, pero difícil de contestar exactamente ahorita. Hay que seguir escuchando el debate y las negociaciones para ver si va a incluir a personas que estaban aquí y tal vez se crecieron aquí durante su niñez, pero están ahorita fuera del país. Porque bajo el lenguaje que tienen ahorita, parece que sí, algunas de esas personas pueden aprovechar desde fuera. Ok. Y aquí hay otro. ¿Qué pasa con las personas que entraron después del 31 de diciembre en el año 2011? Yeah. ¿Quedarán como ilegales? Ok. Es la pregunta. ¿Si quedarán como ilegales las personas que entraron después de la fecha de diciembre de 2011? Bueno, la respuesta es que no sabemos 100% qué pasaría. Parece que la propuesta los excluye de la legalización. So, posiblemente sí van a quedar sin estatus legal, pero no quiere decir que esas personas no tendrían ninguna opción. No sabemos todavía si tal vez podrían aplicar para una visa de mérito o que si tal vez tengan un familiar que los puede pedir. So, otra vez, es una pregunta con un poco de inseguridad. No puedo dar una respuesta exactamente segura, pero sí parece que quedarían fuera del programa de la legalización. Ok. Y un más aquí, si podemos. Seguro. Mi esposo fue deportado hace 14 años. Él volvió a entrar igualmente al país y hace cuatro años. Ya, metimos aplicación para su visa y soy ciudadana. El abogado nos dijo que si seguimos con el proceso, a él deportarían por 10 años como castigo por entrar ilegalmente y aparte por tener papeles de alguien más. Entonces, decidimos cancelar todo y ya no seguimos con el proceso porque no queremos que a él lo deporten por tanto tiempo. La reforma le pudiera ayudar en este caso. Ok. Es una pregunta larga, so déjeme ver exactamente la situación. So, básicamente, esta persona fue deportado hace 14 años. Entró ilegalmente después. So, hace 14 años sería como en el, like, what would that be? 98. 98. So, como en el 98 más o menos. Ok, so, básicamente, es una persona que fue deportado, volvió a entrar ilegalmente y está aquí sin permiso legal. Le puedo decir que bajo la propuesta, esas personas todavía, si están aquí, si cumplen con lo demás, que está aquí desde diciembre de 2011 y pagado taxes y todo, van a calificar. Esa legalización, básicamente, automáticamente perdona ciertas violaciones de infracciones de migración. Por ejemplo, la presencia ilegal está perdonada. Las deportaciones anteriores también. So, si una persona fue deportado antes, pero ha estado aquí y cumple con los requisitos de la legalización, debe de poder aprovechar. Obviamente, esta ley no es ley todavía, es propuesta. So, tenemos que ver si incluyen a todos estos beneficios al final. Pero, parece que probablemente esa persona calificaría si la propuesta queda como está ahorita. ¿Tienes tiempo por un más? Sí, seguro. Una más. Una más. Porque todavía tenemos que escuchar las noticias importantes que tiene Cindy también. Seguro. Bueno, ok. Aquí. Sí, es un problema. ¿Es que no se ha hablado? ¿Es que no se ha hablado? Ok. ¿Qué pasa? ¿Será que no se ha hablado? Ok. Después, that's it. Estamos, hay muchos que son el mismo, so vamos a buscar otra pregunta nueva. Sí, hay una pregunta, si vamos a tener un video de esta presentación, y si vamos a ponerlo, nos vamos a necesitar como cinco, seis, siete días para ponerlo en la website de LULAC, which is www.lulac.org, o ¿cómo se dice en español? Ajá, www.lulac.org. Y vamos a ponerlo ahí, so gracias por esa pregunta. This one is good. Los jóvenes aprobados en acción diferida pueden recibir ayuda financiera del gobierno federal? Es una buena pregunta. Como yo tengo entendido, ahorita, bajo la acción diferida, no pueden porque hay una definición federal de qué migrantes pueden agarrar ayuda federal para la educación y no están incluidos. Pero, en la propuesta, los que están en la legalización sí calificarían. Y hasta hay otra provisión que dice que ya los estados ya van a poder decidir si quieren ofrecer ayuda para la educación a cualquier persona. O sea, pueden hacer su propia definición, ¿ok? So, va a dar más libertad a los estados decidir si van a dar in-state tuition, por ejemplo, las tarifas de los que viven en el estado. So, va a haber mucha más flexibilidad si pasa esa reforma en lo de fondos federales para la educación. Ok, so gracias, Kane. Y ahora, Cindy, are you still there? Cindy? No sé si todavía está con nosotros. Cindy? Déjame mirar aquí. No sé si todavía está aquí con nosotros. Está en mute. Oh, can you hear me? Now we can. We saw you were on mute. So, thank you. So, ya estamos listos. Si puedes ayudarnos con... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué la gente que están mirando ahorita, qué pueden hacer para ayudar a LULAC y todos los demás a estar seguros que sí vamos a tener alguna ley de inmigración este año? Claro que sí. And if you could just quickly do a click to the next slide, that would be great. Bueno, en términos de todas las personas que están ahorita por teléfono, en la computadora, pues, mil gracias otra vez por compartir este día con nosotros. Sabemos que esto es muy importante, que afecta a muchas personas, que es un tema muy personal. Queremos también, pues, darles un par de pasos para que ustedes se puedan involucrar directamente en impactar lo que es esta reforma de inmigración. Y otra vez, como repitió el abogado, es una propuesta, no es una ley. Nosotros en LULAC sabemos que no es una propuesta de ley perfecta, pero sí creemos que es un buen empiezo y queremos mantener esa presión en los miembros del Congreso con su ayuda. Entonces, ¿por qué es tan importante que ustedes estén involucrados? Es importantísimo porque cuando nosotros hablamos con los miembros del Congreso, y les defino quiénes son los miembros del Congreso, los miembros del Congreso son sus dos senadores federales y su representante de distrito federal. Entonces, son tres en total que los representan a ustedes. Ustedes, como miembros en sus comunidades, ustedes son las personas más importantes que pueden llamar a esos miembros del Congreso porque ustedes son las personas que los eligen cada dos años o cada seis años al Congreso. Entonces, su voz es muy importante en términos de sus próximos pasos. Lo primero que usted puede hacer es llamar a sus representantes federales, a sus dos senadores del Estado y a su congresista, a su representante federal de su distrito. La segunda cosa que usted puede hacer es, usted puede acceder a nuestra página de web, que es lulac.org, y puede firmar nuestra petición, que se llama Yo voté por la reforma de inmigración. Yo ahora hago un pequeño punto aquí. Si usted no votó en la última elección, usted conoce familiares, amigos, tiene una fe de personas que sí votaron, que ellos por favor aporten a la petición. Y nosotros lo que hacemos es que mandamos una carta postal en su nombre a los tres miembros del Congreso, sus dos senadores y su representante federal. La tercera cosa que usted puede hacer inmediatamente es que usted puede ingresar al sitio de web, que es latinosunited.org, y puede enviar un mensaje al Congreso por correo electrónico. Esto, otra vez, es muy importante, o sea, llamar, mandar una postal por correo, mandar un correo electrónico. Y mira lo que tiene todo esto en común es contactar a sus miembros del Congreso, porque ahorita la decisión está con ellos. Y también les pedimos que compartan este mensaje con todas sus redes, con sus amigos, con sus familiares. Queremos que haya un movimiento muy grande. Siempre escuchamos de los mismos miembros del Congreso que hay muchas personas del otro lado que ya están llamando, que ya están mandando correos electrónicos, que ya están visitando esas oficinas de los miembros del Congreso y expresando que ellos no apoyan la reforma de inmigración. Entonces, algo muy importante como comunidad, nosotros tenemos que informarlos y también contactar a esos miembros del Congreso al final del día. Ellos son nuestros representantes y tienen que escuchar nuestra voz. Y también se pueden involucrar con LULAC. LULAC, otra vez, una organización que trabaja mucho con la actividad a través de todos los Estados Unidos. Ahorita tenemos un proyecto directamente con la inmigración en la cual estamos teniendo town halls. Y town halls nos estamos teniendo, justamente este es un town hall virtual. Le estamos ofreciendo información sobre lo que está pasando en términos de la inmigración, pero también estamos haciendo un pedido muy especial a la comunidad para que se involucre. Y, obviamente, que corra y pase la voz a las personas y las redes familiares, amigos que ellos conocen. Daryl, ¿puedes click on the next one? Entonces, otra cosa, si a ustedes les encanta organizar, están dirigiendo a diferentes organizaciones, son líderes en sus comunidades, son líderes o amas de casas que de verdad están viendo sobre el bienestar de sus familias, ustedes pueden hacer muchísimo. Y nosotros lo que hicimos en LULAC, creamos una herramienta, lo que estamos llamando un toolkit, lo tenemos en el website de LULAC, y tiene mucha información en términos de lo que usted puede hacer, ya sean los town halls que son informativos y que ha sucedido de acción a la comunidad, ya sea visitando a sus miembros del Congreso desde la carta que usted le puede enviar hasta los puntos que tocar cuando usted se está juntando con el miembro del Congreso o con las personas que trabajan en su oficina, y también cómo hacer unas llamadas a su miembro del Congreso. Entonces, tiene mucha información. Si usted ingresa a LULAC.org, encontrará ahí el toolkit de lo que le estoy refiriendo, lo que estamos llamando nuestra herramienta. Y también, nosotros somos parte de Latinos United for Immigration Reform. Usted puede ingresar a latinosunited.org y mandar un correo electrónico directamente a su miembro del Congreso. Otra vez, muchísimas gracias a ustedes con estar en esta llamada en la computadora. Ahora, un agradecimiento muy grande a Daryl y a todos los LULACers de Wisconsin que ayudaron a organizar este evento y claramente a los abogados por su participación. Gracias, Daryl. Gracias a usted por estar trabajando este sábado con nosotros. Trabaja a su miembro y ayuda a mucha gente. So, muchísimas gracias a usted. También acabamos de recibir otra pregunta buena aquí en el, ¿cómo se dice? ¿Electrónico? En un correo electrónico. Sí. Alguien está preguntando, si yo tengo una familia, ¿tengo que pagar nomás un des o tengo que pagar por cada persona en mi familia? ¿Quién puede ayudarme con eso? Exactamente. Es buena pregunta. Yo creo que mencioné eso, pero tal vez muy rápido. Vamos a explicarlo otra vez. Entonces, bajo la propuesta, una persona puede aplicar y puede incluir en su aplicación a su esposo o esposa y sus hijos menores de edad. So, parece que la propuesta dice que una persona puede aplicar con una sola aplicación por toda la familia, incluyendo el esposo o esposa y los hijos menores de edad, y solo tendrían que pagar un solo, una sola tarifa. So, no tendrían que hacer aplicaciones apartes para cada uno. Sería una otra ventaja del programa. Ok. So, gracias, Ken, por eso. Y quiero nomás por un minuto decir muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros no podemos hacer las cosas que hacemos sin el apoyo de ustedes. So, nomás quiero decir gracias por eso. Y si quieres más información sobre el voluntario con LULAC, por favor, llámanos. Entonces, aquí está el teléfono y la página electrónica también. Estamos aquí para ayudar a la gente, pero también necesitamos ayuda también. So, si quieres más información, llámanos, por favor. Otra vez, muchísimas gracias por todo el tiempo hoy. Y con la ayuda de Dios, estas cosas van a pasar. Gracias otra vez y buenos días. Gracias. 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 Gracias.